Por cierto, si hacen Reels, utilicen mis canciones, la que sea Quiero, Por Ti, Rascacielos y etiquétenme en sus historias para que los pueda ver. Y obviamente utilicen el audio oficial que es súper fácil, simplemente por ejemplo en mi video de Por Ti, entras a mi Reels y le picas a donde aparece el nombre del audio y ya con eso te va a aparecer probar audio y ahí lo grabas para que los pueda ver aún más. ¡Holi! Les voy a enseñar a utilizar Reels porque muchos me lo están preguntando. Es súper fácil, simplemente entras a historias y al ladito aparece Reels. Luego acá arribita te va a aparecer audio que por ejemplo aquí le picas Ana, Emilia y te aparecen todos los audios oficiales como Rascacielos, Quiero, seleccionas el que vas a utilizar. Acá le puedes poner las velocidades que a partir del 1 para acá, para el 3 son como muy rápidas y del 1 para el 3 pero de acá aparecen como que muy rápidas. Entras, el 1 es el normal. Aquí puedes poner los filtros que eso me pone súper feliz porque yo amo los filtros de Instagram, son mis favoritos. Y de este lado de acá el temporizador para grabar. Lo grabas y listo. Tú decidas si lo quieres publicar o guardarlo en borradores. Gracias. Gracias.